Largaron el clásico Asociación de Propietarios de Sangre Pura de Carrera Uruguay Grupo 3 Trata de hacer la delantera el 2, Silver Ray, 3 cuartos de cuerpo lo sigue el 6, Catombe A medio cuerpo el 9, Justice Cat, a dos cuerpos correlocho, Submanar Al pescuezo por dentro viene corriendo el competidor número 3, Gaucho A tres cuartos de cuerpo el 7, Aerotren, a tres cuartos de cuerpo por fuera el 5, Rey Victorioso A dos cuerpos corre el número 1, Independent Honor, a tres cuartos de cuerpo adentro el 4, Don Casmurro a los últimos 950 Por dentro el 2, Silver Ray, medio cuerpo de ventaja lo sigue el 6, Hecatombe A tres cuartos de cuerpo por fuera el 9, Justice Cat, a un cuerpo y medio adentro el 3, Gaucho Al pescuezo por fuera corre el número 7, Aerotren, a la cabeza abierta el número 8, Submanar A un cuerpo y medio el 5, Rey Victorioso a los últimos 600 metros Comienzan a volcar el codo los de la quinta, ya están en la recta final El 6, Hecatombe, el pescuezo de ventaja lo sigue el 9, Justice Cat por fuera el 7, Aerotren Adentro el 3, Gaucho, por fuera corre el 8, Submanar en los últimos 300 metros El 9, Justice Cat, tres cuartos de cuerpo lo sigue Submanar En el medio corre Aerotren, cuarto adentro el 3, Gaucho en los últimos 150 metros Se resiste por dentro el 9, Justice Cat, tres cuartos de cuerpo lo sigue Submanar ¡30 metros por el disco el 9! Justice Cat con la manta de Javier Emanuel Pérez gana el clásico Asociación de Propietarios de San Gripulo del Carrero, Uruguay, Grupo 3 ¡Y cruzaron el disco! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!